Música con los vaimenex, los de la NASA, mucha bellaquera que le meto cabrón. Ey, esta es la escuela de los sucios, los que pescan putas en la disco como buzo. Esto es pura bellaquera pa' que te patarre, perreo y mucha dosis pa' que ese mao se garre. Bien, bella cuna, agárrate, agárrate. Fuente pa' ese booty, bella cuna, agárrate, agárrate. Hey, yo. Vamos a darle de un sign en un flow en la casa. Botellas arriba bebiendo champán. Gata en demonias, ¿dónde están, dónde están? Desplotó la nota, súbele el volumen. Lucy está atacando pa' que el bajo estrube. Y agárrala, atácala, otra cosa descubre que va pa' arriba en demonias cuando la nota sube. Por lo amarillo flow 90, ella es mi cliente. Dándole castigo, rompillando la puñeta y va pa'lante. Y no te quites que el cantante, el que le mete bien vaya como a tu cante. Dándole por cuello demostrándole, que no me canso girl, que sigo castigándote. Nengo con el suelo, el flow de bandolero. Corazón de guerreros, somos pistoleros. El piso de las gatas que andan en chumba. Me dice Nengo, baby, tú eres el papa. Te beso arriba los tiendes abajo. De brincar las tetas se te mojan los caos. En la zona del peligro, adiós. Ni en gozo. Bien, hijo de puta. Bien, bien, bien. Un bella gona, agárrate, agárrate. Un doblaje pa' que to' lo que se te pegue a tierra. Un bella gona, agárrate, agárrate. Si te hallo, te puyo, te puyo, te puyo y te puyo. Me ponen funny. Una buscan sexo, otra money. Nosotros la moví a lo coni. La mini escote, alicates y bichote. Se aprieta el mahón pa' que el bollo se le brote. Esta bellaca me sale hasta en la sopa. Musi pone un dembow y ella se quita la ropa. Con la 5 a.m. la llamo un corrillaje. 50 llamadas, 90 mensajes. En el control y me llevo hasta la chorri. La dejo a pie y la rescate un trolley. El que no respondo, cuando me vengo. Los de la NASA dios y con el llengo. Party de putas, bella, cosi, black y. Ventura el lebrón, perfumes y miyaki. No prendas un blunt, que están ellas aquí. O vamos a explotar con música y track. Party de putas, bella, cosi, black y. Ventura el lebrón, perfumes y miyaki. No prendas un blunt, que están ellas aquí. O vamos a explotar con música y track. Bien, bella, cuna. Agárrate, agárrate, yo. Agárrate. No? B ingly, acuna. Agárrate, agárrate, yo. Agárrate, hourly. Agárrate, rally. Agárrate, agárrate, agárrate… Tú doblas y parlas de todo lo que se te dé. Bella, cuna. Agárrate, agárrate, yo. Si te jalo por el pelo y te fuyo, perri te embarrazo. Que se detengan hasta ahí. Se pueden ir por el precipicio, eso está de ustedes. Conmigo no tienen que compararse un carajo, porque yo estoy puesto pa' lo mío. Sin cojones me tienen. D.O.C. en la casa, reality for life, baby. La presencia de la carretera, ¿ok? Castigo mortal. Yo se lo dije que esto es un perreo. Fuera de cobertura. Esto es pa' romper los focos de la disco. Penny, Penny. Música Los Guaymenes. Imperio Nasa. Pa' que se pongan bien satas. Pa' que las putas salgan de su casa. Ponte claro, baby. Paso. No.